Este año en el Júpiter hemos tenido la gran suerte de contar con un cuerpo técnico bastante amplio. Creíamos que era necesario para abarcar muchos aspectos alrededor del jugador para que se sienta bien protegido. Todo ello está supervisado por la figura del primer entrenador, que en este caso soy yo. Hemos delegado en distintas competencias a los distintos integrantes del cuerpo técnico. Las competencias no son con unos límites cerrados, al contrario, todo el mundo opina, todo el mundo puede ayudar al que está al lado. Creemos que es un trabajo en el que todos tenemos que sumar y en el que todos vamos a aprender. Todo empieza dos o tres días antes del partido del fin de semana, en el que ya en ese día vemos el rival a los diez días después. A mí me llegan las primeras nociones en las que me pasan tanto Ángel, el segundo entrenador, como Pedro, uno de los preparadores físicos. Y ya empiezo un poco a trabajar cómo va a ser la semana siguiente. Siempre centrado primero en ese partido inmediatamente seguido. Una vez que acaba el partido, ya sí que llega un informe amplio de ese rival que vamos a tener. Y analizamos primero qué queremos hacer, basándonos principalmente en qué hemos hecho el día anterior y en lo que vaticinamos que nos podemos encontrar el día siguiente. Hay un trabajo de planificación en el que todo se basa en el modelo de juego. La primera idea siempre es mía y acepto consejos, acepto críticas y a partir de ahí Pedro y Jesús aportan su momento físico, su momento de trabajo condicional y Ángel su ayuda sobre todo en lo táctico. Diseñamos la semana. Usted no es como segundo entrenador, pues bueno, sobre todo es coordinarme con el primer entrenador en tema de preparación de tareas, aunque eso básicamente lo lleva a él. Y básicamente hace los vídeos prepartidos, ¿vale? En colaboración con los dos preparadores físicos. Y principalmente trabajar sobre todo en vídeos individuales, ¿vale? Lo más individualizado que se pueda con los jugadores. Tanto en vídeos si se hacen de entrenamientos como en vídeos del partido anterior, ¿vale? Y durante la semana pues se les va poniendo sus cosas buenas, sus cosas malas y sobre todo sus cosas de mejorar. Somos un cuerpo técnico bastante multidisciplinar, donde todos hacemos de todo. Nuestra principal función, tanto de Pedro como la mía, es la de condición física y análisis de vídeo, tanto del rival como de nuestro equipo. En el aspecto de la condición física, lo que hacemos es, pues, el trabajo específico de la condición, bien en gimnasio, bien en sala. Trabajo preventivo con ayuda de nuestro redactador Feri y Álvaro, así como el trabajo específico en campo. Además, llevamos la cuantificación de las cargas, posterior al entrenamiento, la presión subjetiva de esfuerzo, las unidades arbitrarias de carga, todo este tipo de cosas, para que el equipo esté en la forma óptima de cara a los entrenamientos y al partido. Y en cuanto al análisis de rival y equipo propio, pues, sobre todo en mi caso, me centro más en lo que es el análisis de jugadores propios, cosas que hemos hecho mal en el partido anterior, intentar ajustarlas y realizarlas mejor en el partido próximo. Me encargo de dos grandes funciones dentro del cuerpo técnico del Júpiter. Una es la preparación física, donde Jesús, Berra y yo nos encargamos, pues, tanto de la cuantificación de las cargas, como de los calentamientos en campo, o el trabajo específico en gimnasio y en sala, ya sea recuperatorio, compensatorio, postural o de potenciación, así como el trabajo preventivo siempre bien supervisado por Fernando el redactador. Luego, por otro lado, me encargo también del análisis táctico del equipo rival. Para ello, visualizo los tres últimos partidos del equipo al que nos vamos a enfrentar, así como el partido de ida en el que nos enfrentamos contra ellos. Con toda esa información, elaboro un informe que presento, que enseño primero a los tres comandos del cuerpo técnico, debatimos acerca de él, lo perfeccionamos y después lo exponemos a la cantidad completa. Y también es muy importante, ese primer día, el trabajo con Fernando el redactador y con Álvaro el Fisio, saber cómo están los jugadores tras el partido anterior. Eso nos va a llevar a diseñar, a modificar las tareas, a rebajar o ampliar carga, porque nuestro trabajo no se basa en meses o en año entero, no, al contrario, vamos semana a semana. Y así es más fácil diseñar esas sesiones. Las funciones se dividirían en dos grandes bloques. Uno sería el bloque de la prevención de la lesión, donde trabajamos de dos formas. La primera forma sería de manera grupal, donde todos los jugadores realizan un trabajo complementario y realizan ejercicios específicos de las lesiones más comunes que solemos tener en el fútbol. Y la otra forma sería un trabajo individualizado que se demanda a los jugadores de forma específica para que decoren aquellos puntos que son más debiles. Y digamos que el otro gran bloque sería el bloque de la redactación, donde trabajamos con el jugador lesionado de forma individualizada, de forma específica, para intentar recuperar al jugador de su lesión y que vuelva en las condiciones más óptimas y mejores para volver a competir. Aquí no tiene lugar otra de las partes importantes en el día a día dentro de un contexto de un vestuario de fútbol. Además de ir aquí y mi función, pues contamos con el apoyo de 10 clínicas, las fígulas de desarrollo y silorritas en cuanto a la labor diagnóstica, la colaboración de Tino por las tardes y Fernando como redactador en el día a día. Una de las peculiaridades sería que me encargo de registrar todo lo que necesito a atención sanitaria en el día a día y esta información tiene acceso a todo el cuerpo técnico para así poder reducir el riesgo de lesión en aquellos jugadores que pasan por aquí y además con el redactador tener una perfecta comunicación para poder reducir así los plazos de recuperación de los jugadores ya asignados. Y luego también, por último, en ese aspecto táctico, físico y demás, también metemos al entrenador de porteros que es Diego Calzado, que también participa en la idea de juego, él nos da su opinión y en el que él diseña su trabajo para los porteros en base a lo que queremos para esa semana. A partir de ahí es ponernos en marcha, los lunes me gusta ponerles algo de información del partido anterior, a veces con vídeos generales, vídeos individuales, pero sí un poco cerrar esa puerta ya o cerrar ese capítulo que ha sido el partido anterior. Recuperamos a la gente, trabajamos con los que han jugado menos minutos y ya sí que después de ese entrenamiento nos centramos en planificar la semana, en ver, yo veo mucho al rival en esa tarde del lunes, digamos, y el martes, que suele ser el día libre, me empapo del rival, me empapo de lo que vamos a trabajar durante la semana para llegarlo con todo ya bien sabido y para que al jugador le llegue muy claramente lo que queremos. El miércoles por la mañana generalmente le ponemos el informe del juego rival, del juego dinámico, no le ponemos balón parado, y para ahí ellos ven qué queremos entrenar, por qué queremos entrenar de esa forma y qué queremos hacer. Nuestra idea es siempre nuestro modelo de juego y son unos pequeños matices que creemos que podemos aprovechar por las debilidades del rival. Entramento miércoles, jueves, viernes, igual, siempre con las mismas cosas. Hay vídeos individuales también que se encargan Jesús, Guerra, Pedro y Ángel, a veces yo, a veces ponemos vídeos por líneas, cosas, pero más por sensaciones que por rutina. Ver qué queremos mejorar y ver si el jugador lo acepta bien y demás. De ahí hasta el partido del domingo, otra vez se vuelve a lanzar ese jueves y ese viernes en el que me lleva una ligera información del rival de 10 días después y otra vez volver a empezar. Es un trabajo constante, no está parado. A partir de ahí, pues es intentar mejorar cada día con la mejora de sesiones de entrenamiento, mejora de vídeos, estamos investigando continuamente. Todo esto no sería posible sin la ayuda, obviamente, de los delegados y del rutillero. Quini realiza un trabajo excepcional, siempre tenemos todo preparado, muy bien colocado, estamos en continuo contacto por grupos de WhatsApp, por email, con todos, utilizamos plataformas también, y la ayuda, inestimable ayuda de los tres delegados. El Gago, que también nos acompaña en los partidos en el banquillo, un trabajo también de recopilación de datos y demás. Pichi, que viene menos por trabajo, pero también siempre está ahí. Y Fernando, que igual, dentro de las limitaciones de sus trabajos, pues nos ayuda muchísimo. Lo mejor es que crecemos y yo, en este caso, al tener tanta gente bajo mi responsabilidad, me ha ayudado a saber delegar, a saber exigir, entiendo, de una forma constructiva, más que de una forma imperativa.